Aquí estoy de vuelta a mi pago querido Para mí el olvido siempre está de más A veces me alejo de tu cordillera Camino y camino pero vuelvo atrás A veces me alejo de tu cordillera Camino y camino pero vuelvo atrás Serán tus montañas que extrañan mis ojos O serán tus lagos que me hacen volver Para que mis trinos tengan tu reposo Y beban la fuente de tu amanecer Para que mis trinos tengan tu reposo Y beban la fuente de tu amanecer Nací entre los montes como los orzales Y en los impresales me empecé a inspirar Y hoy con mi guitarra recorro lugares Cumpliendo mi sueño de poder cantar Y hoy con mi guitarra recorro lugares Cumpliendo mi sueño de poder cantar Cuando mi muchacha me habla de su pueblo El potro de mi alma empieza a bufar Buscando salida para que lo encille Y con ella en Anca pueda regresar Buscando salida para que lo encille Y con ella en Anca pueda regresar Que nadie se atreva a colocarme frenos Y con ella en Anca pueda regresar Soy vago al sureño No hay nada que hacer Mi vida es la huella pero nunca olvido A la cordillera que me vio nacer Mi vida es la huella pero nunca olvido A la cordillera que me vio nacer Nací entre los montes como los orzales Y en los impresales me empecé a inspirar Y hoy con mi guitarra recorro lugares Cumpliendo mi sueño de poder cantar Y hoy con mi guitarra recorro lugares Cumpliendo mi sueño de poder cantar Cumpliendo mi sueño de poder cantar Gracias.